Estallaron tiros la noche de un bar Que la lima en un chido da por algo que en un sitio es La trena no me dio, pero él podía ser el mundo tan peor Tres cuerpos tirados con una patria al fin Juntalas para el pelo misteriosamente allí Llego hasta los brazos y diciendo yo no fui Solo estoy robando, entiéndeme tú a mí Y los marchardillos quedando para Y de los dos se da la pasma al recar En tus patidos y amor Y la pasma no tardó, me llumaron mis perrojos La noche de un hielo Mientras en otra parte de la ciudad Tu rumitarte de otros dos amigos más El primer aspirante a campeón mundial Tú ni imaginaba el marrón que iba a pasar Y en tus chupol y pira la luna Seguro que en un hielo a primer vez Tú me fue una rellón Si es negro va el temaz Tú salir de casa Tiene un pie escalear la ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!